Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, siguiente día de Battle Royale, vamos un día retrasados Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Así que vamos a ver amigos si conseguimos hoy las victorias que nos faltan Para llevarnos los cristales que quedan por recoger Y a raíz de ahí ya amigos, pues ya iríamos tranquilos en este Battle Royale Porque lo que queremos hacer, crear coger cristales, ya lo hemos hecho, ¿no? Así que, venga amigos, vamos para allá Vamos a ver contra quien rival nos va a tocar en el día de hoy Ayer cambié de equipo, probé a utilizar a Pan con el Gohan del futuro y Gohan Bestia O el Gohan Revival si es que lo necesitamos Y a ver es que no fue nada mal Las part... Eh... ¿Hacker? ¿O qué pensáis? ¿Pensáis que es un hacker? Ay mamá Ay Dios mío Bueno, vamos a ver que... Vamos a ver que... 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 no sé No digo nada y lo digo todo Así que... vamos a ver De momento parece que no lagué la... Vale, ya ha sido la partida Pues sí, era hacker, entonces... Ya ha sido la partida, chavales No sé si os habéis fijado, ¿no? Si os he tratado el vídeo y lo veréis como se va de la partida al rival Así que pues nada, bueno Si es hacker, pues hacker y punto, chavales No se puede hacer nada Al final... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vosotros decídmelo ¿Qué vas a hacer? No se puede hacer nada, tío No se puede hacer nada Si la gente... Incluso en este modo que es lo más competitivo que pueda llegar a haber, ¿no? La gente hace también este tipo de cosas Pues ya... ¿No? Ya como que pa' qué Seguir... Seguir intentándolo, ¿no? Madre mía, de verdad, ¿eh? Madre mía, de verdad La gente con los mods y las APKs estas Ay... A ver si antes que acabe el año O el año que viene hacen otra vez una limpieza así general de... De gente que utiliza mods y APKs, ¿no? Y este tipo de cosas, pues amigos, nos las ahorramos un poquitín, ¿no? Porque, jolín, vienes aquí con la ilusión, ¿no? Y de venir a jugar Y... Y, bueno, pues tener partidas complicadas Enfrentarte a gente, pues bueno, que te puede poner un poquitín el... Un poquitín contra las cuerdas, ¿no? Y literalmente, pues bueno, vienes aquí Y literalmente al primer golpe el rival ya te hace la hackeada Y... Y nada, pues bot contra bot, ¿no? Así que él se enfrenta contra un bot Yo me enfrento contra un bot Él va a ganar la partida Y yo gano la partida Así que, pues bueno La justicia, ¿no? Pues nada, amigos Primera partida que ganamos Eh... No me voy a... Prefiero perderla a... Que suceda esto Pero bueno Así que, pues nada Vamos a ver en la segunda partida A ver qué nos encontramos A ver si nos encontramos a alguien... Decente, ¿no? Alguien al menos que quiera jugar Para que nosotros podamos disfrutar un poquitín de la partida Y un poquitín del juego Porque es que, de verdad, chavales Yo es que veo esto, tío Y yo es que no sé Y es que os digo que no sé No sé, no sé Venga, al menos este sí que va a jugar Este lleva ya un buen equipo Pero... Hombre, es que lo de antes, tío ¡Hombre mía! ¡Por favor! Bueno, vamos a ver Eh... Trunks LF lo va a llevar 100% Vamos a ver si va a llevar a Gohan del futuro No Vamos a ver, ahí va el Gohan Rojo Eh, mucho Gohan Rojo, eh Mucho Gohan Rojo Estoy viendo por las partidas Y la gente que sube y resube y tal Y mucho Gohan Rojo Veo que está utilizando la gente No sé por qué No sé si será porque es un Zenkai As accesible Para todo el mundo Que ya lleve algún tiempo jugando, ¿no? Porque es un personaje Que vuelve muchos banners Y sale muchas veces O... O no sé por qué Pero, bueno La cuestión es que mucho Gohan Rojo, eh Mucho Gohan Rojo Así que... Vamos a ver cómo se le va a dar la partida Y esperemos que ese Gohan Rojo Pues no nos haga un 3 para 1 No como en un vídeo que subí No hace mucho, ¿no? De que me armento Y se hace un 3 para 1 El Gohan del enemigo Así que... Vamos a ver Estamos atacando nosotros Un poquitín agresivos El rival no decide atacar Así que, pues nada Si a Pan la dejas... Libre Pan te va a explicar Lo que no debes de hacer En HD, ¿no? ¡No! Quería cambiar al... Al Gohan Bestia, chavales Quería cambiar al Gohan Bestia Y literalmente, pues... Nada Y literalmente, amigos Pues nada Repemos la carta de Ultimate Skill Y el rival literalmente Ya no puede atacarlo para hacer nada Así que... Pues ahora mismo La tenemos que liar mucho Para acabar perdiendo esto, ¿no? Vamos Metemos aquí a la pancita No me gusta que la pan lance piedras Porque como cuando hago el charge Como que noto... No sé Como que hay un poquitín de... De carencia, ¿no? A la hora de hacer el charge Que no se hace el charge tan cómodo Ahí no me quedan más cartas Bien jugado por parte de pan, la verdad Muy bien jugado por parte de pan Porque de un momento a otro ya... Eh... No sé Reventamos al enemigo Y hicimos lo que quisimos, ¿no? Cartita verde Rompemos todas las cartas al enemigo Oh, bien jugado ahí, ¿eh? Atacando rápido Que le vuelva a romper las cartas Y no permito que el enemigo Pues siga con las suyas No pulsa la main Bien jugado ahí otra vez Pero tengo que ver que Ahora el enemigo De un momento a otro Está empezando a jugar Y ya sabéis Qué sucede Cuando la gente empieza a jugar Te remata a un personaje Y se acabó la tontería Aunque Meta quien meta Eh... Va a irse fuera, ¿no? Ahora mismo Así que no tenemos por qué sufrir Y esto lo vamos a acabar ganando finalmente, ¿no? Gracias a que tuvimos ahí El cover change con... Con Gohan, ¿no? Gracias a que tuvimos el cover change con Gohan Y bueno, nos salvó para poder eliminarle a alguno Pero bonito Porque de un momento a otro El rival había empezado ahí ya A ponerle unas colas un poquito incomplecaditas Y casi nos da un susto, ¿no? Pero bueno, finalmente pues Esto nos lo llevamos, amigos Y no hay por qué sufrir, ¿no? ¿Ojo la main? Uy, 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 amigos, que se viene, eh One shot, eh, tranquilos que es one shot esto Ya luego es de ya Me conozco a este Gohan Me conozco a este Gohan mucho Amigos No seré capaz de hacer la pecho friada Más grande de la historia de Dragon Ball Legends, ¿no? Decidme que no Decidme que no seré capaz de hacer la pecho friada Más grande de la historia de Dragon Ball Legends Porque me voy de la vida Madre mía, tío ¿Veis? Ahora entendéis más o menos el porqué os he dicho De que la gente Está utilizando tanto este Gohan rojo, ¿no? Porque sucede algo como esto Y se acaban las tonterías en un momento Se acaban las tonterías en un momento Este Gohan, da igual el tiempo que pase Es que las mecánicas que le pusieron a este Gohan Como personaje en las menestanding Son realmente locas, tío Yo creo que es que este personaje Es verdad que ha bajado en cuanto a nivel En cuanto a año, en cuanto a defensa Ha bajado en cuanto a todo Pero cuando ese personaje es Last Man Standing Que sé que era como el último personaje en batalla El potencial que tiene este personaje, ¿sabes? Es algo increíble No, no, no Igual algún día a lo mejor me animo Y os vuelvo a traer un showcase con él ¿Vale? Por probar a ver cómo está a día de hoy Porque lo saqué full de estrellas Que en el banner este de Gohan Así que igual a lo mejor me animo Y os lo acabo Os lo acabo trayendo próximamente ¿Vale? Os lo acabo trayendo próximamente Y ver Y ver Qué pasa, ¿no? Pero, ostras, tío Potencial absoluto, ¿eh? Con este personaje que se queda solo Literalmente hace referencia A lo que es el anime en sí, ¿no? Aquí, amigos, ya puedo recoger Los mil cristales Como veis Así que mil cristalitos Que se vienen para mi bolsillito Y luego, pues bueno Ya haré los Z-Powers Del F cuando pueda Y aquí, pues bueno Otros 100 cristales Que nos llevamos A la saca Así que, nada Lo siguiente que voy a pillar Va a ser el mensaje PvP Y luego a raíz de ahí, amigos Ya veré Qué acabo haciendo, ¿no? Así que, pues nada, chavales Siguiente día de Battle Royale Porque de momento Seguimos imbatidos Aunque la primera partida Creo que Vale Creo que Podrían haber hecho Otra cosa, ¿no? Creo que podrían haber hecho otra cosa Mira Ah, ¿puedo pillar de 130? Ah, no, pide de 130 por el LF Así que Creo que podríamos No sé Nos podríamos ahorrar La primera partida, la verdad El rival podría haber Jugado un poquitín más Un poquitín más Humilde, ¿no? No haber tenido que hacer La lagueada esta La hackeada extrema y tal Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Así que, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis un pedazo de like Como siempre Y nos veremos por aquí En un nuevo vídeo de la Goblet Legends Portaros bien, amigos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!